¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a dar gusto ya para todos aquellos que estaban en espera, porque llega el momento de revelar qué viene en la barriguita de mi esposa. Pero yo quiero saber antes, ¿qué tienes en la pañalera? Ah, sorpresa, sorpresa, porque primero quiero mostrarles a ustedes la imagen, la imagen de la ecografía, donde muchos dirán, ¡ay, eso es niño! ¡ay, eso es niña! ¿Qué será? Pues ahí tenemos la ecografía del bebé que viene en camino, que ya lleva tres meses de gestación. Y ahora les quiero presentar entonces lo que llevo aquí en esta pañalera, porque lo que tengo aquí en la pañalera, esta es la sección, la pañalera, recordemos que los papás somos los encargados de cargar siempre con la pañalera, y en la pañalera siempre tenemos algo que presentar, entonces yo voy a sacar el globito. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cómo están las apuestas? ¿Niña? ¿Niño? ¿Quién más da? Los camarógrafos se concentran tanto en la cámara que creen que si responden, que si niño o niña se les va a caer la cámara. ¿Henri, qué dice? Niño, muy bien, Cami. Todos están ahí como entre niño y niña. Yo creo que algunos están viendo el contenido de este globo que... Vamos a ver entonces, a ver. Luis, sosténme entonces aquí, por favor. Y vamos a revelar... Por fin. Por fin, después de tanta espera, desde que lo anunciamos el lunes. Ay, Juanpa, qué emoción. A ver, pues, ¿qué queremos saber? Y tenemos... ¡Eso! Y es una hermosa niña. Según nuestro Ginecops Tetra, 98% de probabilidad que sea una niña. Él no se compromete, pero sí, sí. Es una hermosa niña que viene en camino y nos tiene muy contentos y muy alegres. ¿Cómo fue ese momento, Juanpa? No, espectacular, espectacular. ¿Cómo se enteraron? Nosotros ya tenemos a Samuel, el varoncito. Dicen que la verdadera pareja es tener los dos niños o las dos niñas. Pero mi esposa y yo guardamos el anhelo que fuera niña, pues, fuera lo que fuera, sabemos que va a ser feliz. Pero decíamos, qué rico el contraste, qué rico tener también uñitas que pintar, ojitos que también me maquillen. Ya te imagino. Muchas cositas, vivir como ese cuento. Peinándola. Con los dos, así será. Entonces, aquí les dejo esta gran noticia que hicimos hacerlo en el programa para hacerlo más especial, para que cuando ella vea este programa, diga, tan loquito mi papá lo que hace. Pues bien, es momento de unos mensajes institucionales y ya volvemos entonces con nuestros temas, que trataremos la terapia del bebé feliz y posteriormente el porteo. Ya regresamos, compadres en Apuros. El niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras. Pero esas marcas se quedan en la piel. Esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca. Y continuamos en Padres en Apuros con dos invitadas hermosas. Tatiana, una mamá real. Y Cristina, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Cristina, nos viene a acompañar para que hablemos de eso de la terapia del bebé feliz, ¿cierto? Enseguida nos cuentas un poquito. Claro que sí. Y Tatiana, para que nos cuente toda la experiencia. La mamá de Indias. Aquí no se habla de conejillo de Indias, hablamos de mamá de Indias. ¿Quién va por primera vez a recibir estas terapias? Sí. ¿Cómo te sientes, Tatiana? No, feliz porque es una oportunidad de que mi bebé tenga una estimulación. Entonces, es una experiencia muy bonita que voy a empezar a vivir. ¿Cuántos meses tienes? Ya ocho meses de embarazo. Ocho meses. Y bueno, ¿quién está ahí en esa barriguita? Samuel. ¡Excelente nombre! ¡Excelente nombre! No sé por qué, pero es un nombre muy bonito. Así se llama Leo y Juanpa. Ajá, 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 ajá. Pues bienvenida Tatiana y bienvenido a Samuel. Bueno, ¿es la primera vez que tienes esta experiencia o ya has tenido esta experiencia? No, es primera vez que va a tener la experiencia. ¡Ay! Muy bien. Contemos entonces de qué trata esta experiencia. Cuéntanos, Cristina, ¿qué es la terapia del bebé feliz? Bueno, la terapia del bebé feliz hace parte de una de las terapias complementarias. Esta terapia está relacionada con unas agujitas que se aplican, pues que es una experiencia, digamos, desde la medicina tradicional china. Y acuñó agujitas del bebé feliz desde Francia. Pero es una terapia que se lleva hace más de dos mil años realizando en el oriente. ¡Qué bien! Hay muchas dudas y preguntas que nos surgen a Luisa y a mí con respecto al tema, pero también nuestros televidentes pueden tener ahí algo que les inquiete. Si ustedes quieren compartir alguna experiencia o preguntarle algo a nuestra invitada, tenemos la línea para que se comuniquen con nosotros, 268-6030, y aquí estaremos prestos a atenderles. Así es, Juanpa. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios tanto para la mamá como para el bebé con este tipo de terapias? Entonces, la terapia del bebé feliz lo que busca es estimular un punto súper importante que además tiene un nombre bello porque se llama preparar la venida al invitado. Entonces, preparar ese espacio, esa energía que está puesta en la mujer creativa para que llegue ese bebé a este momento. Entonces, esa bienvenida al invitado también se llama homenaje a los esposos. Entonces, desde el solo nombre estamos ya hablando y moviendo una energía. La energía que se mueve es la energía del riñón y para la medicina china es muy importante el riñón porque es donde está el origen. Entonces, cuando nosotros realizamos la puntura en el 9 de riñón, que es el punto que vamos a tocar, se mueve el origen o la energía del origen de este ser y por eso decimos que el riñón es el origen, porque es donde se encuentra el agua. Y como nosotros somos más de la mitad de nuestro cuerpo, 70% aproximadamente, entonces estamos tocando la energía primaria de ese ser. Esa teoría es muy interesante porque el enamoramiento realmente no se siente en el corazón. O sea, siempre lo asociamos con el corazón. Uno debería decir, no, uno siente maripositas, es porque algo se está moviendo en los riñones. Entonces, esa es la teoría de dónde viene esto y por eso es que es el centro. Yo creo que comenzamos muy bien porque, no sé ustedes, pero hay un aroma. No se imaginan esto aquí. Un aroma delicioso que ha invadido nuestro ser. Y creo que arrancamos por algo, un aroma a terapia. Ajá. Entonces, hoy vinimos a contarles sobre diferentes formas de estimular bebé. Entonces, nosotros en Centro Bienestar y Crisalma hacemos tres terapias durante la terapia del bebé feliz. Y es utilizar la acupuntura como medio para estimular. Estimular la energía que nosotros normalmente decimos, no la vemos, pero la sentimos. Entonces, estimular la energía y los meridianos del origen. Y segundo, hacer aromaterapia, que es otra forma de estimular, no solo pensando en el bebé, sino también teniendo muy en cuenta a la mamá. Y la tercera forma es utilizar los cristales y el poder de los cristales, porque los cristales nos vienen a enseñar a cada uno de nosotros una forma específica para mover nuestra energía. ¿Qué tal si entonces comenzamos y empezamos a mostrar cómo es la terapia para que aprendamos entonces de este tema? Vamos entonces a ubicarnos. Vamos a empezar a identificar esos estímulos. Yo estoy muy curioso. Me da mucha curiosidad, pero demasiado lo de las agujas. Y tengo que admitirlo, que el hecho de saber que uno va a ser ponchadito, como que me genera cierto susto. Entonces, ahorita podemos hacer alguna actividad con Juanpa. Claro, los padres... Para que suelte ese miedo a las agujas. Los padres, ambos deben estar estimulados. Y es muy importante el acompañamiento, claro que sí. Entonces, miren, primero vamos a ubicar el punto específico para hacer la terapia de la acupuntura. Cuando coloquemos las agujitas, luego vamos a empezar a aplicar los cristales. Y luego de eso, durante la actividad, vamos a tener la aromaterapia. ¿Por qué la aromaterapia es muy importante? Primero, es un gran estímulo olfatorio. Y nuestro sistema olfatorio se ve directamente implicado, además, porque es muy rápido para actuar. Tú tienes un aroma, inmediatamente dices, bueno, esto me estimula, me gusta, no me gusta. O uno recuerda inmediatamente un lugar. Exacto. Más fácilmente que con cualquier otro sentido. Porque estimula es un punto en el cerebro que se llama el sistema límbico. Y ahí está la amígdala cerebral donde está la memoria. Entonces, a ti te llega y dices, ah, bueno, un lugar, un punto, una persona. Bueno, ¿a partir de qué mes se comienzan con este tipo de estimulaciones? Bueno, la terapia al bebé feliz está preparada para el primero y el segundo trimestre. O sea, la tercera semana y el tercer trimestre. Perdón, para el primer trimestre y el segundo trimestre. En el tercer trimestre se hace un refuerzo, que es hacer el trabajo de estimulación ya para que la madre se sienta mejor. ¿Por qué se hace en el primero y en el segundo trimestre? Es porque lo que buscamos es estimular ese movimiento de la energía ancestral, que también es importante moverla en el cerebro. Que de alguna manera es lo primero que nuestros bebés sienten, esa conexión con la mamá. Entonces, si la mamá está triste, si la mamá está alegre, entonces también empezar a canalizar todas esas energías. Exacto, porque en el embarazo se activa toda la energía de la madre. Primero porque me pongo más sensible, o a veces lloro un poquito más, o siento más los aromas. Me pongo más llorones. Exacto, entonces nos volvemos mucho más sensibles porque todos nuestros sentidos se estimulan muchísimo más. Es volver a recordar quién soy y además hacerme cargo de. Entonces es bello. ¿Qué vamos a hacer para colocar el punto? Vamos a ubicar el maleolo o el tobillo en la parte interna y vamos a hacer el puntico que queda por aquí por debajo y colocamos la puntura. ¿Tolio? Eso es todo, nada. ¿No se siente? No se siente nada. ¿Ni picadura así pequeñita? Ni picadura. Es una aguja, es muy pequeña. ¿Cuampas? A mí sí me dolió solo verlo. Ay, por Dios. Es de único uso, es delgada. En realidad no es dolorosa, primero porque el punto que estamos estimulando es riñón y el riñón es muy benévolo y recibe absolutamente todo lo que te da. Cuando tú colocas la aguja, lo que vas a hacer es que vas a hacer comunicación de la energía celeste, de la energía terrestre y por medio de la aguja va a dejar la energía al cuerpo humano, que es ya la materia. Cristina, ¿cómo así que estamos estimulando el riñón si los riñones quedan aquí en el centro y tú estás punzando las piernas? Claro, en la medicina china hay un, digamos, un mapa diferente de todo nuestro cuerpo y hay unos meridianos. Todo está conectado. Que es como una energía, haz de cuenta que tienes muchas estrellas en el firmamento y empezamos a armar imágenes. Lo mismo pasa pero con la energía del cuerpo, entonces van a pasar unos meridianos por el cuerpo y en este caso todo lo que pasa por acá por la parte interna se llama yin y lo que está por la parte externa se llama yan. Lo que viene, lo que va y sube, que es lo más volátil, es lo yan y lo que baja y está interno es lo yin. Como el riñón es el donde está el origen, es compacto, me va a mover la energía yin, la energía más densa y donde está nuestro cuantum energético. Entonces, en el cuerpo está marcado por la parte interna y sube por toda la espalda. ¿Con estas dos agujitas se tiene o entre más agujas más se estimula? En las gestantes solamente utilizamos dos agujitas. ¿Por qué? Porque ellos tienen la energía muy activa, no es necesario estimular demasiado. En algunos casos se podrían poner agujas si hay algún tipo de alteración. Porque incluso en la medicina china no se habla de enfermedades, sino de bloqueos o se habla de alteraciones de la energía. Entonces, lo que hacemos es mover en este caso solamente con estas dos es suficiente. Muy bien, recordemos algo muy importante. No practiquen esto en casa con los alfileres que usted encuentra en los hilos. Fundamental, ya vemos que son agujas especiales con un grosor especial manejadas por una especialista. Entonces, ojo con las acupunturas caseras. Doctora, una pregunta. ¿La mamá está en la terapia? Sí. Pero durita. ¿Qué está sintiendo Tatiana? Se está moviendo mucho. Se está moviendo Samuel. No, hay dolor porque no se siente dolor, pero inmediatamente reacciona al movimiento energético que se les da. Sí, se mueve mucho. Entonces, ellos empiezan a... Es como si yo me conectara porque yo soy un cuerpo celeste en principio, una luz, una energía. Y decido venir a este plano donde necesito tener un cuerpo físico para poder comunicarme. Entonces, es como que, ah, ok, sí, estamos aquí. Es como si me ubicara otra vez y empiezo a moverme. Bueno, entonces, todo esto fuera del aroma que ustedes no alcanzan. A percibir. A percibir. Próximamente en la televisión 5D les llegará el aroma hasta sus casas, pero todavía no se desarrolla la tecnología. ¿Con qué más acompañas esta terapia? ¿Tú les vas compartiendo algo? ¿Ella le va hablando al bebé? ¿O cómo es? Hacemos la terapia, es una terapia guiada. En principio, les contamos pues qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que queremos realizar. Porque algunas vienen, es que tengo muchas náuseas y mucho vómito, entonces quiero controlar esos síntomas, es que estoy muy ansiosa. Entonces, la idea es que cuando ella llega, la ubicamos en la camilla. Hacemos primero una relajación guiada. Entonces, hacemos proceso de respiración para que nos conectemos con la respiración en los fuellos de energía. O las energías, en la energía que tenemos en cada uno, en el meridiano de Red Mile. Entonces, lo que hace es que ella se tranquilice, se relaje, hacemos terapia de relajación. Colocamos las agujitas que solo se dejan aproximadamente de 12 a 15 minutos. Hacemos el movimiento de tonificación que requerimos hacer, que es el movimiento de la aguja en un meridiano que tampoco lo va a sentir. Y lo dejamos de 12 a 15, claro, ahorita me voy a poner de 12 a 15 minutos. Y estas gemas o piedritas que tiene ella, ¿qué función tienen? Mira, los cristales nos ayudan a traer información, a manifestar la información y a estabilizar algunos puntos energéticos. Normalmente, estos puntos que quieren hablar de los chakras, yo porque los ubico acá, porque en este momento en la barriguita se nos pueden resbalar. Yo lo puedo poner acá abajo, pero como son chakras sacro y raíz, me sirven de la cintura hacia abajo. Entonces, lo que yo muevo es los chakras. Y lo que hacemos es estimular cada uno de esos puntos energéticos para que haya un movimiento. Entonces, como estamos trabajando chakras inferiores, me van a ayudar al piso pélvico, van a ayudar a relajar y estimular. Eso todo en la mamá, pero entonces en el bebé, ¿cómo se ve esta terapia? ¿Cómo él lo siente? ¿Por qué se puso tan activo? Ustedes no, yo creo, no sé si lo alcanzan a ver, pero hace si no saltar. Sí. Los puntos de energía, entonces, tocamos el meridiano riñón, inmediatamente va a la energía del bebé. ¿Y qué buscamos con esta terapia? Que el bebé sea un bebé tranquilo, que el bebé sea un bebé que se adapte fácilmente. O sea, que cuando llegue a este plano, en el momento de su nacimiento, tenga una adaptación mejor. Además de eso, que digamos que pueda tener un sueño vigilia más rápido. Que a veces tiene, dice la mamá, es que tiene el sueño trocado. Entonces, que esos espacios de sueño y de vigilia sean adecuados. Que es como la parte un poco más compleja cuando están los bebés tan pequeñitos. Yo necesitaba eso para Matías. Entonces, todos esos beneficios se ven haciendo este tipo de terapias complementarias. Muy bien, ya que estamos hablando de energía, quiero presentarles a un niño que tiene mucha, mucha energía y en la desfoga, toda en el patinaje. Nos encontramos esta historia muy bonita, queremos darle protagonismo a nuestros hijos, porque ellos son el orgullo de nuestros hogares, el orgullo de la casa. Y hay un joven talento, y es Tomás Moncada, quien hace parte de un club muy especial. Y él nos comparte su testimonio, al igual que sus padres, y aquí lo tenemos. Mi nombre es Tomás Moncada Castro, tengo 10 años. Patino desde los 3 años, yo siento un apagón por el patinaje increíble. Me levanto a las 5 de la mañana para ir a estudiar, y el transporte del colegio me lleva a la pista a entrenar de 4 a 6. Yo, chiquitico, veía gente patinando, y yo le veía al niño Dios unos patines, y me los trajo. Entonces, mis papás me metieron a Club Paen, casi toda mi vida es patinar. Siento alegría por lo que hago, siento como emoción de seguir mejorando. He competido bastante, y gracias a Dios me ha ido muy bien con los resultados. Para nosotros ha sido un proceso muy satisfactorio, porque hemos logrado canalizar toda la energía que Tomás tiene, que se caracterizó desde muy pequeño, en el tema deportivo. Y todo eso lo ha enrutado en el tema académico, comportamental, de responsabilidades. Entonces, verlo crecer como ser humano, y verlo crecer como deportista, ha sido muy satisfactorio, la verdad. Nosotros a él le hemos dado la libertad de que esté en la disciplina deportiva que él quiera, ¿cierto? Lo importante es que practique un deporte como parte de ese filtro en la vida que tenemos que hacer con los niños, porque es la forma de alejarlos de tantas situaciones sociales que se viven hoy en día, y que es una forma de que él sea responsable, de que sea una persona disciplinada, que cada día sea mejor persona. Y fue precisamente él cuando pasó a Liga Menor y ya empezaba con un nivel deportivo, con un nivel competitivo, quien tomó la decisión de dedicarse únicamente al patinaje de velocidad. Segundo, segundo, segundo. Él compite y parece que nosotros también estuviéramos compitiendo en ese momento, porque es una adrenalina muy grande y son muchos nervios. Pero siempre tratamos de llevarlo de una manera pues como muy, como sin muchos egos, para que él también aprenda y que si el día de mañana él llega a ser un gran deportista, un gran campeón como él lo sueña, antes que nada haya vivido como todo ese proceso formativo como ser humano. Adicionalmente también podemos pensar que si en algún momento él no va a ser un deportista de élite, porque pueden pasar muchas cosas en este deporte y en muchos deportes, también que él haya disfrutado de estos momentos y seguramente estén preparados, porque unas veces uno está arriba, otras veces está abajo y que él aprenda a manejar ese equilibrio. Para nosotros siempre ha sido la premisa y para el club también. Yo creo que ellos se sienten muy felices porque me ven a mí contento por el deporte y comprometido. Yo he aprendido con el patinaje a tener más responsabilidad. Gracias. Excelente esta historia que nos comparte la familia Moncada Castro. Muchísimas gracias por permitirnos registrar estos momentos y a lo mejor ya ahí tenemos campeón olímpico. Demasiado bonita esa historia, Juanpa. O sea, ojalá campeón olímpico cuando entonces en los olímpicos se apruebe el patinaje como disciplina, pero hay un gran campeón ahí en Tomás. Y no solamente campeón en el deporte, sino qué mensaje tan bonito nos dejan esos padres que no es llegue hasta donde llegue, es darle esa experiencia maravillosa en su niñez. Así es. Es brindarle esa oportunidad de disfrutar de un deporte. Perfecto. Y aquí todavía tenemos la oportunidad de continuar con este tema. Yo tengo una pregunta. Y adelante con la pregunta. Pues que nosotros siempre pensamos qué es bueno y qué no es bueno cuando estamos en embarazo. Entonces, se me ocurre en este momento, enseguida le preguntamos a ella cómo se ha sentido, pero qué contraindicaciones puede tener la terapia del bebé feliz si las tiene. Bueno, en este caso las terapias complementarias no tienen contraindicación. Al contrario, para las personas que tienen embarazos de alto riesgo o algunas situaciones como placenta previa o diabetes estacional que están más tensas, que están un poco más ocupadas por esa situación. Entonces, se busca tener esos espacios que nos brinden esa tranquilidad, esa paz. Entonces, claro, una terapia al bebé feliz, hacer yoga, hacer meditación, hacer procesos de respiración, te van a ayudar a complementar todo aquello. Porque además de eso, no se puede dejar a un lado el hecho de que debas seguir haciendo tus controles médicos, de que vayas al nutricionista que lo requieres, al odontólogo. O sea, lo demás sigue igual. Es un complemento. Entonces, tenemos acupuntura, gemas, que son cristales y aromas. Con respecto a los aromas, yo quisiera saber qué aromas tenemos y para qué nos sirven. Listo. Nosotros en el consultorio, en Crisalma y en Cento, hacemos terapia con varios aceites esenciales. Pues primero hay que tener en cuenta que sea un aceite esencial, que sea natural 100% y que no tenga ningún aditivo. De forma que se pueda utilizar, sea tópico, aromático o en suplemento. Entonces, por ejemplo, para las maternas, lo que usamos es la lavanda y una mezcla que se llama Serenity. Entonces, en este caso vamos a ubicar solamente una gotica, porque es un aceite potente que necesita solamente... Solamente una gota. Una gotica, que también la podemos utilizar, no solo para las mamitas. La vas a respirar. Vente, te la comparto. Ay, es deli. Entonces, la vamos a respirar 10 segunditos. Respiro profundo. Entonces, utilizamos el aceite de la lavanda, porque es un aceite relajante. Además de eso, me ayuda a esos momentos de estrés, de angustia. Y me hace un complemento específico para el proceso del preparto y del posparto. Entonces, se les dice, mire, vamos a utilizarlo en un momento de tranquilidad. Yo hago la relación con el aroma. Y cuando hago la relación con el aroma en el momento del dolor o de la actividad uterina, yo lo aplico. Voy a estar tranquila, porque sé que tengo el dolor, pero me va a ayudar a estar más relajada. Entonces, utilizamos dos mezclas, la lavanda y el Serenity, que son como las dos mezclas indicadas. Me destapo la nariz más buena. Pero hay otras mezclas. Por ejemplo, yo puedo utilizar la menta, que me sirve para la concentración o para las migrañas. Puedo utilizar el limón, que es un antiséptico natural, y me puede ayudar a limpiar los radicales libres. ¿Dependiendo de la necesidad? Existe la melaleuca, que es el árbol de té, que es un antiséptico. O sea, la idea es tener un estilo de vida con aceites esenciales también, que no solo le sirve a la mamita en el momento, sino al bebé o a toda la familia. Mamá, cuéntanos, ¿cómo va esa experiencia? Súper. ¿Cómo te sientes? Súper bien. Aparte que lo estimula mucho al bebé, porque desde que empezó no se ha dejado de mover. Ah, qué maravilla. Algo están haciendo allá afuera, ¿qué es que se siente tan rico? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, dentro de la barriguita, pues bueno, qué rico estar compartiendo estas experiencias y poder ver y apreciar todo lo que en el conocimiento de nuestra invitada hay. Hoy tenemos esta estimulación, pero hay muchas formas de estimular al bebé, y para eso les tenemos este videíto. Y aquí ya, entonces, nos acomodamos para empezar a despedirnos. ¿Qué tal dentro de esta tiana? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Es una experiencia tanto para uno como para el bebé, y le ayuda mucho a uno, lo relaja. Yo, por ejemplo, tengo diabetes gestacional y es algo que me va a ayudar mucho. Entonces, excelente. Bueno, los invito a que hagan las terapias. No, genial, genial. Qué maravilla. Por eso es bueno tener a nuestras mamás de indias, porque nos permiten vivenciar un poquito ahí, observando. Bueno, Cristina nos ha contado ahorita que para las gestantes son dos momentos y en el último trimestre como un refuerzo, ¿cierto? Pero también, digamos que se puede, si la mamá está muy cansada, si tiene náuseas, si presenta otros síntomas como los que nos compartías ahora, ¿se puede hacer con mayor frecuencia o ustedes cómo manejan eso? Mira, nosotros hacemos terapias, como les contaba, en el tercer, en el sexto mes, y en el tercer trimestre hacemos la siguiente. No hay ningún problema si llega el tercer trimestre y yo no me echo nada, entonces, ¿qué va a pasar? Lo puedo hacer. Y las terapias de relajación, como la aromaterapia, la consulta de bienestar en casa con la información con aceites esenciales, también les va a ayudar. Y el hecho de ir a un lugar donde también las consientan. Por ejemplo, nosotros en Cento también tenemos el acompañamiento de la dermatóloga, que para nosotros es muy importante, pues, la piel de la dermatóloga, de las terapias con la psicóloga, de las terapias con la nutricionista, todo un equipo interdisciplinario. Yo ahora que la veía ahí, Juanpa, ella acostada, deliciosa, relajada, realmente las mujeres nos cansamos mucho en embarazo. O sea, no es que nos quejemos, es que es un cansancio no solamente físico, sino que hay algo. Hay algo energético, tú te sientes cansado, entonces, qué bueno tener esas opciones de bienestar para nosotras también, no solamente pensando en nuestros bebés, porque además, una vez nosotras estemos bien, también les vamos a ofrecer ese bienestar. Por supuesto, porque tú estás al servicio de un ser que llega, entonces, todo el tiempo estás en el momento para el bebé. Y esa oportunidad es para poder brindarle a la mamá el momento de estar tranquila y una terapia adecuada para que ese bebé empiece a estimular. ¿Cómo se conectan los papás, entonces, en estas terapias? Hay muchos que nos acompañan en la terapia. Hacemos también, por ejemplo, terapia de tambor, donde hacemos conexión de corazón. Entonces, hacemos el papá, nos acompaña, la mamá, y hacemos un proceso entre los tres y hacemos conexión del corazón con tambores. ¿Dónde podemos encontrarlas, entonces, Cristina, para que recomendemos las redes sociales? Claro que sí. Crisalma Medicina con el alma, está Crisalma Medicina en Instagram y en Facebook. Cento Bienestar, estamos ubicados en Milla de Oro, en el consultorio 1311. Así que nos pueden seguir en redes sociales, nos pueden llamar, preguntarnos, lo que necesitan, vamos a estar ahí. En el momento que lo quieran, estamos al servicio. Perfecto, y así será. Muchísimas gracias a Cristina, a Tatiana, a Samuel, por estar con nosotros. Y nos vamos, pero nos vamos para regresar, porque vienen los mensajes institucionales y ya volvemos para hablar sobre el porteo. Los poetas son hombres que han conservado sus ojos de niño. León Daudí. Luisa, en una pañalera cabe de todo. Imagínate, cupo un globo de helio con el cual nosotros ya compartimos la llegada de nuestra niña. Y ahora tengo otra sorpresa que te quiero compartir. A ver, yo veo. Mira, en esta pañalera tengo esta herramienta y este peluche con el cual la recomendación es llevar a nuestros hijos de una manera muy, pero muy cercana. A ver, yo veo cómo lo vas a hacer. Te cuento que yo nunca pude con esto, Juanpa. A ver, yo, ¿tú cómo lo haces? Bueno, lo veo como... ¡Ay, pobre bebé! ¡Ay, se le dio la barriga! No, es que los papás se nos sale la barriga. Yo soy papá orgulloso de tener mi barriga, porque la barriga tiene una funcionalidad muy especial y enseguida se les voy a presentar. Esta es una forma, mire, de llevar al bebé a todas partes. Venga, mi hijo. Muy segura, por cierto. Vamos entonces a ir para este lado. No, no, Juanpa. Vámonos para este otro. No, yo creo que los dos perdimos el año. Yo tampoco puedo, o sea, no tengo idea cómo hacerlo, nunca pude, pero para eso tenemos a nuestra invitada. ¿Y quién es nuestra invitada? Muy bien. Ella es la especialista, nos va a contar cómo es el tema del porteo. Muy bien, Kerri, bienvenida entonces a Padres en Apuros. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Te invito para que te sientes por acá. ¿Cómo viste a nuestro presentador estrella? Bueno, generalmente la primera vez suele suceder algo así. No, pero mire, mire, de aquí no se me cae, de aquí no se me cae este peluche. Es cierto. ¿Qué le ves ahí que hizo mal? Yo creo que todo. No, si es así, de verdad, tan mal estuve con este peluche para... No, pues de ahí no se cae. ¿Qué es eso del porteo? Bueno, el porteo es una herramienta que tenemos los padres para transportar a nuestros bebés, porque realmente los bebés, primero, antes de hablar de porteo, hay que hablar de la necesidad de los bebés. Y es que precisamente como los bebés no caminan, ellos tienen una necesidad de que los transporten. Pero además de eso, también tienen una necesidad del contacto físico de sus cuidadores, principalmente de su mamá, porque allí es lo que conocen. Estuvieron nueve meses allí en la barriguita de su mamá. Entonces, ellos allí se sienten seguros, escuchan el corazón de su mamá. Entonces, esa necesidad que ellos tienen, ustedes no se han dado cuenta, ustedes, que son papás. Que a veces uno ve a su bebé, está limpio, no tiene hambre, no tiene sueño, pero sigue llorando. Y es que es la forma de que ellos se comunican para decirnos, necesito... Queremos estar ahí pegaditos. Necesito tus caricias, tus contactos. Sino que uno tan pequeñito no los quiere soltar. Y es uno feliz y no lo malcries, no le malenseñes, acuéstelo, déjelo ahí tranquilito. Y es uno con ellos. Hay algo muy particular en esto y es ese contacto físico que transmite confort. En nuestro caso, Samuel nos hace una que mi esposa y yo nos reímos y nos reímos mucho, porque a veces lo ponemos entonces en medio de nosotros y alguno se para y él empieza a hacer señales de que quiere algo, que necesita algo. Y lo que necesita es que le volvamos a hacer como el sanduchito para el centro de ese confort. O a veces empieza a mandar como el piecito y la manito para sentir y cuando sabe que si estamos ahí, se calma. Entonces, la importancia del afecto, del contacto. Exacto. Hay muchas formas de brindar ese contacto, ¿cierto? Simplemente estar sentados, acostados, pero también tenemos otra necesidad y es la necesidad del movimiento, la necesidad de hacer otras cosas, porque como padres ojalá pudiéramos dedicarnos exclusivamente a estar allí siempre con ellos. Pero también necesitamos ir a mercar, salir a caminar, salir simplemente de nuestro hogar para cambiar de ambiente. Entonces, el porteo es una herramienta que te permite a ti transportarte y además de eso, brindar el afecto, el cariño, el contacto, las caricias que nuestros bebés tanto demandan de nosotros, que nos piden a nosotros. Uno se ve en apuros. O por lo menos las mamás que nos quedamos en casa solitas con los bebés para hacer el desayuno cuando ellos están tan llorones. Es uno como, bueno, no lo puedo soltar y en cambio yo creo que esto sería una gran ayuda, Juanpa. Total. Porteo, digamos que es la esencia, digamos que es... ya se me fue la palabra. El caso es que el porteo no son estas herramientas o esto tiene otro nombre. Fular. A veces le dicen, lo he escuchado, Fular y bueno, cargadores. Bueno, el porteo ergonómico, como les decía, es la forma de transportarlo. Ahora, buscamos unas herramientas que nos faciliten a nosotros como padres transportar a los bebés de una manera ergonómica y que respete la fisiología tanto del bebé como del adulto. De esta manera, el peso del bebé se va a repartir de una mejor forma en nuestro cuerpo. Nos vamos a sentir menos agotados porque cargar a un bebé de puede ser que 5, 7 kilos todo el día siempre nos agota bastante. Pero con el porteo, cuando es ergonómico y usando los portabebés, de pronto es la palabra que estaba... Exactamente. Ay, porque usando los portabebés correctos, los portabebés ergonómicos, esto nos va a ayudar muchísimo a disminuir esa sensación de cansancio. Portar al bebé con esta herramienta puede causar impacto en algunos padres. Ay, que está como apretadito, que está como apeñuscadito. ¿Será que así sí se puede amamantar? ¿Que las piernitas están muy abierticas? ¿Esto realmente tiene alguna...? A veces los ve uno como todos metidos, pero acá ni siquiera ve un pedacito de la cabeza del bebé y uno dice, se va a ahogar. Sí, hay muchas preguntas que los padres siempre tienen. Incluso a partir de todas estas dudas salen muchos mitos. Que va a quedar gareto, que se va a ahogar, que se va a asfixiar y realmente si lo hacemos de una manera responsable, asesorándonos adecuadamente, no va a pasar ninguna de estos miedos. Entonces, uno de los miedos, ¿cuál es? Que se va a quedar gareto. O sea, la fisiología del bebé de por sí sola es con las piernitas abiertas. Claro, son especialistas en hacer la de Jean-Claude Van Damme. Tú te colocas al bebé en tu pecho o incluso a los niños grandes y para ellos es cómodo rodearnos la cintura y quedarse aquí en nuestro pecho. Entonces, esa precisamente es uno de los puntos buenos del porteo y es que respeta esa postura natural que a ellos les sale. Desde pequeñitos hay que respetar las rodillitas más altas que la colita porque esa es su postura natural que viene de hecho desde el vientre de esa forma. Entonces, ellos tardan más o menos aproximadamente un año en alargar esas piernitas, en colocarse rectitos y caminar. Incluso cuando están grandes todavía es mucho más cómodo. Yo les hago, por ejemplo, una pregunta. Sí. ¿Dónde se sienten ustedes más cómodos viendo televisión? ¿En una silla como esta, así, imagínense, sentados tres, cuatro horas o en una hamaca donde tú te acuestas y eso te sostiene? No, 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 ni lo mencionas, Kerri, porque es todo el viernes, fin de semana, en ganas de una hamaquita, peliculita o hamaca, playita, pero mecerse bajo esos movimientos. Exacto. Entonces, es más o menos la postura que ellos adquieren en los portabebés ergonómicos. Yo sí quiero entonces aprender, Kerri, a cómo sería la forma correcta de yo poder llevar a Tancredo. Les presento a Tancredo. Por aquí tengo otro. Y ahí tenemos a Renato. Renato. Muy bien. Renato, es pesado. ¿Cómo es la forma correcta para nosotros ponernos el fular? Renato, Renato, es un poco miedoso. Luisa, toma a Renato, entonces tomemos a Renato que es nuestro niño de indias. No es conejillo de indias, es nuestro niño de indias para ver entonces cómo es la forma correcta y a ver si aprendimos. Aunque, Luisa, tú también deberías hacerlo. Sí, sí, venga, présteme a Renato, venga, présteme a Renato. Si quieres, Luisa, usa este. Mira, Luisa, usa tú ese. Yo tengo también otro por aquí y a ver si todos aprendemos. Ay, ¿qué se me hizo? Voy a buscarlo por aquí. Bueno, tienes que ver. Bueno, entonces, es igual. Vamos a buscar el centro del fular. Esto es un fular elástico. Ok. Estos portabebés son inspirados en toda la forma en cómo transportaban nuestros antepasados a sus bebés. Entonces, el centro es donde está la marquita. Sí, sí, ese origen me gusta. Claro, y es que uno normalmente ve los miquitos, cómo los cargan también las mamás y se cuelgan así. Exacto. Igual. Ah, ¿cómo? Es que no se me perdió el apunto. Muy bien. El centro del fular. El centro del fular, ya lo tengo, ya lo tengo. Y abrimos un poquito, así. Yo voy a hacerlo. Lo traemos por encima del... O sea, mete, exacto. Por encima de... Por debajo de la axila. Por debajo de la axila y por debajo del hombro. Centro y por debajo de la axila. Luego, del otro lado, igual. Igual. Por debajo de la axila y por encima del hombro. Centro, por debajo de la axila. Y por encima del hombro. Ajá. Por aquí me enredo con mi crófono. Para tener entonces dos tiritas así. Taca, taca, taca. Listo. Listo. A Luisa le va quedando súper bien. Y a Juan Pablo también. Ahí vamos, ahí vamos. Voy mejorando mi técnica. Vamos a la hora. Entonces vamos a recoger... Yo bien... Ténganme paciencia. Yo voy mejorando... Yo voy mejorando mi técnica. Entonces vamos a recoger estas dos tiras que tenemos aquí al frente. Ah, pero un momento. Yo tengo que abrirlo más aquí en el hombro. Bueno, y acá se va. Aquí lo recogemos. Ahorita lo arreglamos. Como si fuera una ruana. Pues vamos a recogerlo por lo pronto así. Eso, por... Ah, bueno. Entonces lo saqué mucho. Y ahorita lo organizamos. Entonces recogemos estas dos tiras y metemos aquí en el centro. O sea, lo recogemos y lo metemos en el centro y dejamos caer. Eso. Aquí estiramos, estiramos, estiramos mucho. ¿Cuántas veces se tiene que practicar para que no le olvide a uno el paso a paso? Estiramos más. Listo. ¿Listo? Entonces... No, yo ya la tengo muy clara. Para mí lo dificultoso era ponerlo debajo de la axila para luego pasarlo en el hombro. Yo no sabía si era siempre por encima o siempre por debajo. No, bueno. Ya es siempre por debajo y luego por encima del contrario. Entonces aquí cruzamos. Cruzamos. Y amarramos aquí en la espalda. Y amarramos en la espalda, claro, porque él está muy largo y nos permite tener ese... Este fular se puede usar para bebés recién nacidos. Bueno, uno sale con él y no le provoca después quitárselo. No, no se lo deja porque la tela es muy fresca. Las mamás siempre sufrimos con algo. La tela es muy fresca. No podemos ponernos ropa que se arrugue porque esto sí nos vuelve unas pasas. Bueno, entonces ahora vamos a buscar nuestros bebés. Y entonces aquí... Ah, pero entonces tú hay que hacerle algo. Yo pensé que seguíamos. Ah, entonces vamos a buscar... Mire, Renato. Renato está aquí. Entonces aquí está Renato. Bueno, que ya va... Te lo paso. Así no se cogen los bebés. Yo lo cogí en la cabeza. Sí, la idea es practicar. La idea es cogerlo bien. Y es que somos papás. Cógelo como si fuera un bebé. Eso. Ok. Entonces ahora vamos a bajar esta línea aquí que tenemos horizontal. Si es mi bebé, yo hago esto. Cogemos y metemos una de las piernitas en una de las tiras que va aquí en diagonal. O sea... Muy bien, entonces... Yo me pongo tan credo. Te lo coloco. Y me lo pongo aquí. Así, correcto. ¿Así? Sí. Ok. Y ahora... La otra. La otra bajas es esta que está aquí. Esta, esta. Claro, porque cada una de esas tiras le sostiene una de las piernas. Entonces la idea es que estas tiras que van en diagonal vayan por debajo de las rodillas. A ver, yo veo. Para que queden en la postura rarita que les comentaba ahorita. ¿Y esto se abre? Sí, se abre. Está tan bien. Vamos a meterle los bracitos. Con razón uno de los bracitos apretaditos, pero entonces es mejor que ellos se sientan... De todas maneras, ellos ya vienen acostumbrados y les gusta estar apretaditos porque en la barriga de la mamá estuvieron nueve meses muy apretaditos. Ellos no sufren de claustrofobia como ya los grandes. De verdad no puedo caer a diametría. Pero todavía no hemos terminado. Vamos a cerrar. ¿Falta algún otro paso? Sí. Esta tira que viene aquí, esta, vas a cogerla, Luisa, y la vas a subir. Sí. No veo. Esta. A ver. Esta y la subo. Esta. Vas a meter la piernita allí, pero toda completa. Ok. Eso. Y ahora la sigues y también vas a meter en esa misma la otra piernita. La subes, que llegue hasta aquí. Eso. ¡Ey! ¡Lisa, sí! ¡La cabecita! Bueno, entonces vamos a sacarle aquí la piernita. Y la cabecita le va a quedar aquí a un ladito. Ya. Incluso podemos, esta, esta partecita, ya a Luisa le dieron ganas de tener otro bebé. Sí, porque ya Matías está muy grandote. ¿Hasta qué edad un niño puede transportarse de esta manera? Bueno, en este tipo de fulares que son elásticos se pueden transportar más o menos hasta nueve kilos. Nueve kilos. Y a partir de allí se pueden usar otro tipo de portabebés y se pueden portear hasta que la familia quiera. Hasta que aguantemos. Hasta que le aguante la columna. Sí, o hasta que el niño quiera, porque hay niños que se dejan portear hasta un año, dos años, tres años. Ya cuando caminan ya quieren estar con los papás. Corriendo, sin embargo, a esa edad, ya grandecitos, cuando se cansan, cuando se duermen, los podemos portear por tiempos más cortos. Esta tela, a diferencia de otros portabebés, veo que tenemos otro ya con cargaderas. ¿Qué diferencias o beneficios hay entre el uno y el otro? Bueno, la diferencia a mí me parece que estos son para bebés recién nacidos. Sí. Y me parece que es una oportunidad de portear porque son suaves, son muy delicados para la piel de la bebé. Incluso estos son muy importantes usarlos desde pequeñitos porque los bebés todavía están muy blanditos, encogiditos y toda esta parte que está aquí a los laditos está sosteniendo esa columna que todavía no se sostiene por sí sola. Hay otros que son más formaditos, que ya son más formados, los portabebés. Con ese tipo de portabebés se puede portear a partir de que ya por lo menos sostenga la cabecita. Mostrámoslo a ver, es de los que tienes ahí. Sí, porque por lo menos aquí esto les puede sostener la cabecita. Y esos otros ya entonces sí son para bebés más experimentados, que tengan control y dominio del cuello. Ya de hecho se ve que es como más de batalla. Yo recuerdo que a Matías le regalaron uno donde yo sentía y después me di cuenta que le maltrataba mucho los piecitos. ¿Cómo un papá se da cuenta que es un buen portador? Bueno, entonces las características de un buen portabebés es que primero le llegue de rodilla a rodilla y que debajo de las rodillitas vaya esta parte acolchadita para que no le maltrate, para que no le talle. Hay algunos portabebés, por ejemplo, que permite que las piernitas vayan como estiraditas. Esos portabebés no son muy cómodos para los bebés porque no van sentados sobre su colita, sino que llevan las piernas estiradas y van como en forma de calzoncito. Entonces, esos portabebés, ¿qué ocurre? Que todo el peso del bebé recae sobre sus genitales. Entonces, imagínense ustedes colgaditos como con algo, con un calzoncito. Y por ejemplo, acá iría aquí sentadito. Yo me imagino colgado y ya siento el dolor, ya siento ese caso. De hecho, de la palabra colgado es que viene el nombre genérico de ese tipo de portabebés, se les llama polgonas por eso, porque van los bebesitos colgaditos allí. Mientras que en estos van sentados, que es muy diferente. Y también es muy importante que este panel aquí sea tela suave, no que sean rígidas. ¿Para qué? Porque imagínense... Nuestros bebés con esas pieles tan delicadas, ellos son expertos en percibir telas rígidas, telas que les incomodan y les molestan. Entonces, tenemos que portear a nuestros bebés, permite, mayor conexión con ellos. Si Luisa quisiera amamantar, ¿lo puede hacer ahí mismo? Claro, esta tela elástica, esta tela elástica permite amamantar. Nada más es bajar esta tela y meter las manos y bajar la teleta allá. Y queda allí a la altura del pecho de la mamá. No, no tengo que usar otro trapo para... No, ni la fuerza de los brazos, ni la fuerza de los brazos como para sostenerlo. Esto también genera mayor conexión, mayor afecto. Entonces, los beneficios del porteo ergonómico para los bebés, porque también tiene beneficios para los papás. Para los bebés es que los bebés están más seguros, lloran menos porque no necesitan llegar al llanto para avisarte que tienes necesidad de tus brazos. Están seguros, tranquilos, están súper cómodos y eso les ayuda también a regular de una mejor manera su sueño. ¿Y los beneficios entonces para los padres? Bueno, autonomía, libertad para hacer otras cosas porque te quedan las manos libres para hacer muchísimas cosas. Y eso hace que se disminuya la prevalencia de la depresión postparto porque tú te sientes que puedes hacer otras cosas. Puede pasar, puede pasar que algunos de los bebés, pues por su temperamento o por su necesidad de estar como activos, de pronto no resistan mucho tiempo estar cargaditos de esta manera. Bueno, mira, el desarrollo físico de los bebés nos indica cuánto tiempo puede estar ellos allí. Por ejemplo, los bebés recién nacidos no se mueven absolutamente nada. Ah, no, es para donde los llevemos y lo que hagamos con ellos. Para donde les ponga el brazo, ahí les queda. Pero ya a medida más o menos de los tres, cuatro meses ya ellos empiezan a tener control de su cabecita y a mover un poquito más los brazos. Entonces, una de las primeras señales que ellos nos dicen o que ellos nos indican de que necesitan más movimiento es que sacan los bracitos del portabebés. O que les gusta ir mirando, o sea, que no vayan mirando a los papás. Exacto, hay algunos que no les gusta ir mirando o se puede usar solamente cuando estén dormidos. De lo contrario, se puede buscar la forma de que ellos miren. Yo como asesora de porteo no recomiendo el porteo mirando hacia afuera porque reciben, sí, primero para los bebés que todavía no sostienen la cabeza. Pero cuando están más grandecitos, el estímulo que reciben del ambiente es demasiado fuerte. Por ejemplo, cuando ellos escuchan un ruido muy fuerte, ¿qué hacen? Se esconden su carita en el pecho de sus padres. De esta manera no se puede. Kerry, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Maternidad Agape, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Allí estaré para servirles y para explicarles cualquier cosa que necesiten. Y no se preocupen porque estas herramientas tienen las instrucciones. Para que ustedes la sigan paso a paso en la etiqueta. Y muchísimas gracias por estar compartiendo aquí con nosotros. Así es, Juanpa. El lunes los invitamos a que se conecten con nosotros que vamos a tener primeros auxilios en nuestros bebés. Un tema que a todos nos asustan. ¿Qué hacer cuando se atragantan? ¿Qué hacer cuando se nos caen? Conectados todos el lunes a las 2 de la tarde y muchas gracias por acompañarnos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!